Estos son los cinco perros más inteligentes según el libro de Stanley Cohen, La inteligencia de los perros. Der Kali, con una capacidad increíble resolviendo problemas y su instinto natural de pastoreo. Poodle, compañeros de casa y artistas de circo, poseen una gran inteligencia y versatilidad. Pastor Alemán, estos perros tienen una larga historia como perros policía y militares. Golden Retriever, de naturaleza amable y gentil, como compañero de casa y de familia. Doberman Pinscher, conocidos por su lealtad, su capacidad de protección y su inteligencia excepcional.